¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Lucas Ubelle y hoy voy a enseñar una receta de una masa de chocolate con mantequilla. Mira, esta masa es una masa muy, muy rica, muy sabrosa y tiene muchas ventajas. Una de ellas es que ella tiene humedad debido a la mantequilla o la manteca o la mantequilla que vamos a agregar a la masa. Otra cosa es que a veces las masas que tiene manteca o mantequilla son masas que se quiebran, se rompen con mucha facilidad. Y esta no. Esta tiene un poco de elasticidad, entonces usted puede manejar ella súper bien, puede hacer el montaje de su pastel que ella no va a agrietar, no va a romper con facilidad. Entonces vamos para el paso a paso. Para hacer nuestra masa vamos a agregar, vamos a poner acá en la batidora 200 gramos de mantequilla. Después yo estoy utilizando mantequilla sin sal. Margarina usted puede reemplazar, yo no recomiendo porque cambia el sabor, pero puede reemplazar la mantequilla por margarina con 80% de lipidios, 80% de grasa. Entonces ahí se puede reemplazar la mantequilla por margarina, no recomiendo, pero se puede. Después de eso vamos a agregar dos tazas de azúcar refinada. Las tazas que yo utilizo son de 240 mililitros, entonces 240 mililitros cada taza. Entonces vamos a agregar aquí dos tazas de azúcar refinada y vamos a batir hasta obtener una crema. Después de eso vamos a agregar los huevos. Acá vamos a agregar seis huevos, uno a uno. Entonces vamos a agregar un huevo, vamos a batir, vamos a agregar el otro y así vamos hasta agregar los seis huevos. Acá separadamente vamos a hidratar el cacao. Voy a utilizar media taza de cacao y una taza de leche de vaca. Entonces voy a hidratar la leche de vaca aquí y el cacao y vamos a mezclar bien. Después voy a agregar acá media cucharada de esencia de vanilla. Vamos a misturar y vamos a dejar hidratar como unos tres minutos. Después vamos a agregar esta mezcla ahí en nuestros huevos en la batidora. Vamos a batir hasta que se quede todo homogéneo. Vamos a sacar de la batidora y vamos a agregar la harina. Acá vamos a agregar tres tazas de harina de trigo y una cucharada de polvo para hornear. Vamos a mezclar súper bien y ahora vamos a poner los moldes. Acá yo estoy utilizando dos moldes de 22 centímetros de diámetro por 8 de alto. Entonces vamos a utilizar un poquito de desmoldante en el fondo del molde. Vamos a poner la masa y vamos a llevar al horno. Fíjate que las masas de chocolate son más pesadas y se demora un rato más ahí en el horno. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a hornear por cerca de 50, 60 minutos más o menos ahí estos pasteles, estas masas. Yo tengo un curso que se llama Pasteles Artísticos Sin Secretos. En este curso yo enseño varios tipos de masas, rellenos, montaje, cómo hacer el fondant, flores de azúcar, texturas que están de moda. O sea, es un curso todo completo y si usted quiere cambiar a un profesional en la repostería y ofrecer distintos sabores y decoraciones para sus clientes, entonces el enlace del curso está acá en la descripción. Puede clicar ahí para mirar todos los detalles. Bien, hecho eso, vamos a sacar el pastel del horno y vamos a poner acá arriba de una rejilla para dejar enfriar. Después que enfrió totalmente, vamos a cortar con el cuchillo. Acá, ustedes miren que la masa se queda oscura, se queda con un color lindo, hermoso, se queda muy sabrosa, se queda con humedad debido a la mantequilla y también es una masa que no se rompe. Mira la elasticidad que ella tiene. Entonces, es una masa que usted puede trabajar ahí sin tener miedo de que se agriete todo sin problema ninguno. Entonces, esta masa es una masa muy sabrosa, muy rica y usted puede rellenar con diversos rellenos, hacer la decoración para pasteles con chantilly, con buttercream, también con fondant, sin problema ninguno. Y usted, ¿gustó de esta masa? ¿Se gustó? Entonces, dé un gusto acá en el video. Si usted no es suscrito en el canal, suscríbase. Y también ahí, si quieres aprender otra masa de otro sabor, puede dejar acá en los comentarios cuál masa usted quiere aprender. ¡Gracias! ¡Gracias!